¿Cómo se esconde, eh? Como una inteligencia artificial, tío, eh. Mira, mira cómo le da la vuelta a las piedras, eh. Muchos juegos de agramazón en esta mierda, eh. Ahí vienen los míos o no. Ahí vienen los míos. ¿A por aquí? No sé. Sí, supongo que sí, ¿no? Hombre. Vale, me bajo. Nada, nada, chicos. ¡A hierro! Allí hay una bolita, que tiene que ser algo bueno. ¡Hombre, río! ¡Hostia! ¡Venca! 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 ¡Rioga y Vicky! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Oye, muchas gracias por ser RAE. Aquí tenéis el canal de Río y Vicky, ¿vale? Muchas gracias, Río. Uy, me he equivocado al ponerlo. No pasa nada. Te lo pongo otra vez, ¿vale? Río y Vicky. Como tiene varias cuentas, ya no saben cómo hacérselo. ¿Sabes? Pero bueno. ¿Ahora tampoco ha salido? ¿Rioga? Creo que sí. Vamos a hacerlo otra vez. Promo, Río y Vicky. Río, avión bajo y Vicky. Ahora sí, ¿eh? Solo tenéis dos. Sí, dos aquí y dos en Matusalén. Vale, bueno. ¿Dónde tendremos que entrar? Ahí está. ¡Vaya, vamos! Hay fuerzas del pacto atrincheradas en esas rocas, señor. No podemos movernos. Ya voy. Tenemos que subir este recife. Marinés, manteneos de posición. Nosotros nos ocuparemos de estos cañones. Jefe maestro, tenemos que instalar este río y los otros debajo de esos cañones mismos. Manteniendo posición. Que todo el mundo esté alerta y cubra al jefe maestro. Ah, pues si es verdad que me cubrí, cabrones. ¿Me van a cubrir? Una polla me van a cubrir. Mira la vida ya que tengo. Mira la vida. Es el cerro del cubrimiento. Ya has corrido. Manteneos de posición. Nosotros nos ocuparemos de esos cañones. Jefe maestro, debemos escalar este riesgo y situarnos debajo de esos cañones. Fijo. Manteniendo posición. Que todo el mundo esté alerta y cubra al jefe maestro. Vale, matadlo con las espaldas, locos. Voy a coger la naga aquí ya que tengo el escudo, tío. Ah, ya la han cogido. Ay, que ya se me ha acabado el escudo, loco. Los caminos me van a cubrir. Voy del tirón a por la nave. La nave, allí. Ah. Cojo el cañón ese, tío. Mato a aquel. Vale. Y cojo el cañón. No, así tampoco. Cuidado, hay que te funde, ¿no? Manteneos de posición. Nosotros nos ocuparemos de esos cañones. Jefe maestro, debemos escalar este riesgo y situarnos debajo de esos cañones fijos. Me voy. Adiós. No te rías, no te rías, no te rías anónimo, eh. Eso no vale. Eh, ¿y yo? ¿Por dónde me dan? A ver, ¿a dónde vienen los que me tienen que cubrir? Que no los veo. Un espadachín, tío. Voy por ahí del tirón. Voy por ahí del tirón. Míralo. Qué hacha el cabrón. ¡Cayos, chicos! ¿Habéis muerto todos? No, ¿no? ¿Vale? Los que estaban por aquí ya habrá que avanzar, evidentemente. Pero se han muerto todos, tío. Están borraciones, ¿vale? Ah, ahora que me fijos. En el Masterchef, cuando en este juego pones esta versión, se ve como el culo. Anda que no saben cómo engañar estos de 3, 4 de tambor. Bueno. Es lo que hemos hablado, bueno, lo que hablaron ayer aquí, ¿no? Que la versión esta, en verdad, es mejor. Ya, estamos como con el GTA San Andreas. O sea, para lo que podían haber hecho, ¿sabes? O sea, para lo que podían haber hecho. Mira, 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 mira. Ahí está la torre. Este es el que me daba. Vale, ya ha caído, ¿eh? Vale. 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 Vámonos, vámonos otra vez Que el escudo se llene La del Masterchef no es la que sale 360 como aniversario, no sé Donde salió, tío Ya hay que sacar la conclusión que la Gamecube fue la mejor de su generación Y la Wii la mejor consola y máquina para el juego De todos los tipos, claro que sí, a ver cómo estamos Vale, entonces están muertos ya, ¿vale? Recogí dos granadas Allí hay un cañón Sí Los cojones me van a dar con la ventana Ya viene la nave Que va, tío No hay manera, ¿eh? No hay manera, tío Uff Y ahora otra vez igual, ¿no? Ah, ¿dónde viene este? Venga, y este Venga, venga Voy a matar a los que vienen por detrás Ahí estamos Venga, ahora Ahora por lo menos llevo gente, tío Vamos, vamos Vas con castañas de arma La segunda lleva la guijón ¿Esta? Vale, tío O lanzacohetes que te dejaste atrás ¿Qué sé, tío? Todos los juegos son por pasados con todas las armas No se puede comparar la grafica de NVIDIA de esta consola Con la de AMD 360 Aunque sea más moderna Este shit tenía FX de agua y de flejos Cosa que la AMD no tenían tan logrados Por lo que sea, tío Ah, y aquí es el tío Vamos por aquí para allá Ah, no se puede, ¿no? Ya ha muerto, creo, ¿no? Sí Ahí, ahí, ahí Mátalo, mátalo ¿Quién trataba? Hostia, el del cañón Mierda Vamos por aquí Vale, ahí viene la nave A ver si puedo, tío Ahora, ¿vale? No, 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 que me matan No, no, me quedo sin quemar Mira otras naves Para ahí La puta esa, tío Mata aquellos cañones también, tío oh por detrás, mierda se ha abierto la puerta y han salido gente ahora si va bien la cosa, eh por lo menos mejor que antes wow anda, ven, ven, puta a la mierda os digo, a que se caiga la hermedad ese es malo, ¿no? a la a tomar por culo, punto de control ¿qué me dio para acá aquí? ah, por atrás vale, os leo rio, 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 espera que llamo a Kumayo para que venga a debatir la Masterchef es la de Wong que lleva toda la saga numerada la de 360 es la Adversary que es uno de los incluidos de la Masterchef o sea, me lo decía al absoluto eso ya sé como se llama un juego que estaba buscando de PC1 de mechas a lo mejor hago un vídeo mostrándolo porque es muy bueno muestralo en eso, en la sesión de juegos difíciles pero que no lo parecen y que son fáciles ¿qué pasa, Buya? ¿cómo estás, tío? vale, pues vamos por aquí me voy de aquí me voy de aquí me voy de aquí hay un montón de enemigos, ¿eh? por aquí pero no los ve, mira ¿dónde están, tío? su puta madre mira, allá arriba esta base es exactamente igual que la otra que visité antes, ¿eh? son iguales las bases de este planeta, tío mira pues creo que aquí ya están todos, ¿eh? si no me esquivo ¡eh! no están todos, ¿quién queda? ¿ahora sí? no me animo unos japoneses que no enseñó ni es burduo ¡ah! imposible, absoluto recién terminé una sal y me parece que se me fue la mano con el vino ¡hostia! ¡el vinito, hombre! mientras no se te vaya con el mortero yo he entrado por aquí, ¿vale? voy a llegar porque allí hay como un puente a ver si es que hay que ir para allá, pero yo... vale cargado, venga, punto de control o algo allí hay como un puente para allá no sé al menos si hay que ir para allá, tío, no sé ¿o hay que entrar ahí? no sé tampoco va a bajar, ¿eh? ah, pero aquí baja, sube y no hay puerta ahí sí hay una puerta, vale creo que hay dos puertas ¡hola, colega! uff, menos mal que ha atinado voy a coger este arma de pinchor de las púas ¿vale? ¿qué es la cruz de regadera? vaya de puerta creo que está cerrada, ¿vale? ¿por qué? porque está en rojo, ¿no? y aquella también o sea, que en teoría entonces es por donde hemos entrado antes es que este arma tarda es matar, tío es muy buena hay que ver que hace mucho calor ya te digo, tío es muy buena cuando flota hay dos rollos pero mientras te están disparando las otras cuando hay dos o tres pequeñitos yo hago una ráfaga y mientras de esos hacen así no te disparan, ¿sabes? como diciendo esto que me da, que me da ¿sabes? aunque no mueran vale, vamos para allá esto es arma que ya no tengo bala, ¿no? tampoco he cambiado por esta es para dar una ráfaga y esconderte vale, vale, vale bueno, ahora llevo esta también ¿vale? que la voy a usar principalmente hasta que se le acabe la batería vale, y vamos a ver por aquí para donde por aquí no es así que vamos para allá tiene que ser por aquí a la fuerza por aquí está la flechita para allá por ahí hay algo azul va a ser por aquí aquí va a ser ¿no? hay algo, tío no sé para qué es eso, tío aquí he matado yo gente vale, aquí hay como algo que sube es que yo lo que digo es eso, tío esto en la época tuvo que ser un despropósito o sea esto la gente que lo flipó en su día lo flipó en su día muy buenas estamos jugando SP ¿qué tal? ¿cómo estás, tío? que ahora nos sorprende que ahora lo vemos en plan bueno, pues un juego más y ya está, ¿no? pero, tío en verdad hay que reconocer las cosas como estamos ¿por dónde mierda será el camino, tío? bienvenido a Extremos Man por trobo ¿qué tal, tío? esto no es, ¿no? yo creo que las por aquí es por donde entré ¿vale? pero bueno da igual porque al final todos los caminos llevan donde mismo será subiendo ahí a ver pero claro ¿cómo subo ahí? un juego 2001 con esos reflejos en el alma por ejemplo muy nice esos reflejos los efectos de agua de sombra de todo, tío de luces con la linterna, tío la linterna está súper conseguida yo no sé si habrá que ver ¡eh! se ha roto no, no no yo a ver es que aquí veo no sé para dónde tengo que ir, tío tendré que romper eso no creo, ¿no? o disparar ahí hostia puta ¿para dónde será, tío? y esto de aquí no hay tampoco te ha pasado sigue la luz del suelo sí la luz del suelo regadera está por aquí mira sí, la tengo localizada mira aquí está la flechita ¿ves? en vez de que vaya para allá yo sigo la luz del suelo y aquí ya no hay más luces del suelo con lo cual sigo para adelante ¿no? aquí hay otra entrada sí sigo para acá aquí tampoco hay luz del suelo y aquí ¡ah! entonces para acá ¡uh! vale, vale, vale gracias regadera vale, estaba yo loco, tío ¿de dónde es? yo no cuidaba esas cosas es que es lo que pasa ¿verdad? estamos hablando el ascensor estamos hablando de un juego del 2001 vale, soy pesado pero es que lo digo en el sentido de que la comparación de lo que hacían con los videojuegos en esta época no tiene nada que ver con la comparación de lo que hacen hoy día con los videojuegos de la época de hoy en día no sé si me entendéis o no lo estamos ha explotado ¿no? mira este ¿le podré dar por detrás? puto escudo puto escudo ¿vale? pero no es malo el juego evoluciona no, no me has entendido ese pedo digo que que hoy en día se esfuerzan mucho menos con los videojuegos que en aquel entonces ¿sabes? ya no tengo bala ¿por qué? porque en aquel entonces entre comillas mira que hay uno a ver si le puedo dar por aquí ah, se ha ido ya no solo vamos a hablar también de la historia de los videojuegos ¿vale? ya no solo en el sentido historia ¿vale? que era mucho más ¡oye! ¡coleguilla! sino en el sentido o sea a la historia me refiero a los argumentos más cuidados sorprendía más porque teníamos menos visto los argumentos ¿no? ahora es la misma historia dando de mil vueltas ¡oh! ¡chavales! ¿cómo me quedan ahí para por si acaso? estoy a un toque de morir a ver si le puedo dar el escudo hombre, te pones a mirar al aire y te quedan todos los detalles que hay por todos lados exactamente a eso voy tío, la granada lleva siempre cuatro sí, sí, tío la granada es una base que se me van hostia, tengo poca vida tío, eh y no veo un puto botrekin punto de control bueno genial y más o menos por lo que me habéis dicho antes llevo más o menos la mitad del juego hostia, salimos otra vez fuera mira, esta gente dormía se acabó lo que se daba como decían los anestesistas esto es como lo de antes va a salir otro espadachín cuando llegue al final ¿verdad? ya vais a ver otro espadachín va a salir si, si no acordarse mira, mira, mira y los palos vale a ver si recupero mira, por ahí también hay gente disparando y dando por culo eh es parashín bueno, es invisible ya me da no tengo bala ahí han caído unos pocos, eh se recupero mi escudo tío joder que eres un puente en otro lado hay otro enemigo ya, ya, viste vamos para atrás mientras recupero mi escudito tío pero no, 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 no se le pega no, no, no se le pega al invisible ahora, ahora, ahora tío, su puta madre uf vale, vamos a ver fíjate, vale hay otro no se esfuerzan nada de hecho a playstation supongo te refieres y Nintongo les pedían que no crearan consolas como tal o no les harían juegos en condiciones por eso choni y mongolosov mongolosov saca la misma máquina con pequeña diferencia y los juegos se ven bien porque la máquina va sobrada pero ningún detalle Como en juegos de coche Que se quedan marcadas las ruedas, en el barro, etc Los casquillos, etc Todo porque se metieron empresas que solo quieren pasta Y no dan tiempo a trabajar en condiciones En el mes de guía se quedaban las ruedas marcas en el barro, ¿eh? Es que es de enemigo, ¿eh? Mira, mira, mira ¡Piratilla! ¡Hombre! ¿Dónde está? Mira, mira, mira A ver si puedo coger otro arma. Bueno. Tengo que arreglar. ¡Hostia! Ese arma duele, ¿eh? Punto de control. ¡Qué bien, tío! Vale, ahí va a haber un spashing, verás. Como antes. Ah, pues no. Otra zona igual, tío. Mira este, a ver si lo puedo dar por detrás. Ah, me va a ver. Estamos llevando a explotar. ¡Opa! Vale, que no tengo ganas de estas, coño. ¡Explota, chaval! ¡Explota! ¡Explota! Este arma es que mientras de eso tarda mucho, tío. Bueno, estamos aquí. No pasa nada. Hace daño todo el rollo, pero mientras explote no explota. Explota, explota, explota. Explota, explota mi corazón. ¿Te daré o no te daré? ¿Te daré la puerta antes? ¡Mierda para mí! Ahora sí. Ya no tengo más bala, ¿eh? ¡Botequín! ¡Oh! Mala la vida. Nunca mejor dicho. Vale, ahora para acá, ¿no? ¡Uf! ¡Ey! Mira, nada haremos, te. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! Gracias.